Este domingo 3 de febrero se brindará una serie de proyecciones audiovisuales en conmemoración a los 30 años de democracia. Será sin costo alguno en la réplica de la estación del ferrocarril a partir de las 19 y 30 horas. El domingo tenemos una proyección de audiovisuales paraguayos, de producción totalmente paraguaya, que se va a estar realizando en la réplica a partir de las 19 y 30 horas en conmemoración justamente de los 30 años de la democracia paraguaya. Es una invitación que le hacemos a toda la familia, principalmente a los jóvenes, que deben interesarse un poquitito por esta parte de la historia. Son tres audiovisuales con el apoyo del Fondec y de Cinecable. La entrada es totalmente gratuita. Queremos que la gente lleve su mate, su tereré y se acople esta iniciativa. Vamos a estar viendo en la oportunidad Esperanza, Kiriní y la tercera es Curuzú Rebelde. Son todas producciones paraguayas que cuentan un poquitito de la triste historia de la dictadura en nuestro país. También de esa manera, como bien dijiste, que la ciudadanía joven conozca un poco la historia y la gente adulta que de una manera también vivió todo eso, rememorar de una manera distinta ya. Así mismo. Por ejemplo, este audiovisual Esperanza cuenta cómo vivieron los artistas en la época de la dictadura. Y justamente estábamos mirando el tráiler del documental y es muy fuerte. Todos los testimonios. Entonces es un momento como para hacer una reflexión también. Desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad ofrecen la oportunidad de que los jóvenes conozcan la historia de nuestro país y su lucha para alcanzar la democracia. Los audiovisuales tienen apoyo del Fondec y el Cinecable.